Nuestro parque principal aquí en Pacora se está luciendo, se está mejorando, se está pintando. Estamos con un vecino, Pepe Oliden. Don Pepe, también participando con el pintado aquí de los sardineles de nuestro parque principal. Así es, señor periodista. Buenos días. Nos llamó el señor alcalde para darle mantenimiento al parque, que se cuente un poco de deteriorado, ya que se avecine nuestro aniversario de Pacora, para que se vea más bonito, más pintoresco. Y esperamos que el mismo pueblo sepa cuidar los sardineles, la pintura, los árboles, porque aquí todo se destruye, desgraciadamente. Hay que cuidarlo. Bueno, como pacorano, ¿qué puede rescatar de su pueblo? ¿De qué se siente usted orgulloso? ¿De qué hay que sentirnos orgullosos los pacoranos? Bueno, que aquí toda la gente, mayormente somos solidarios con todo el mundo, con todas las personas extrañas, se les brinda cariño, amor, pero a veces no nos valoran. Pero digamos que somos conscientes de la pobreza que estamos pasando, pero aunque sea algo le regalamos a la gente que viene de otro sitio, cualquier cosa, como se dice, una gota de agua. Es un pueblo hospitalario, digamos. Así es, caballero. Cogemos a la gente con... Con cariño. Con cariño. Y ojalá Dios quiera, pues, que este aniversario nos coja más que todo hierro de salud y siempre he estado con todos los protocolos que nos indica el Ministro de Salud. Bueno, es un aniversario diferente con el protocolo, todo esto, pero años anteriores era todo diferente, ¿no? Sí, más alegría, más público, más concurrencia. ¿Y qué le digo? Pero ahora, como usted mismo dice, los mismos protocolos exigen ya, pues, distanciamiento. Efectivamente, cuidarse más que todo a los niños y a todos los adolescentes, jóvenes, viejos, antiguos como yo. Bueno, le deseo, pues, ¿no? Lo mejor que se pueda pasar este aniversario. Muy bien. Le agradezco a Pepe Oliden, de ahí está, este, haciendo el mejoramiento, pues, de los sardineles, pintándolo, luciéndolo bien, porque estamos de aniversario 197 años, el primero de diciembre es la actividad central y se celebra con algarabía, con participación de los pacoranos y también a quienes visiten, pues, este acogedor distrito, capital del carnaval costeño, Pacora.